Bueno, primero que nada, agradecerle a los medios que nos permitan, como siempre decimos, comunicar algunas cosas que tienen que ver con apoyar actos en alguna institución, apoyar organizaciones que son tradicionales, como la Maratón, incluso en Ciudad de Mercedes, que tiene mucho que ver con Chupareta Limonta y con toda la historia de amigos que hemos generado, tres de los que fuimos precursores junto con Omar Guiz y con Pedro Pasquinelli de esa Maratón. En este caso en particular, la municipalidad le entrega a Víctor, como representante de la comisión, el subsidio para la compra de los trofeos que se van a ir otorgando en la prueba atlética. Así que, en este caso, es uno de los subsidios que vamos a entregar. Así que le damos a Víctor el subsidio como para la compra de los trofeos y poder llevar adelante otra edición más de la prueba. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias. Vos sabés que sin el apoyo al municipio a veces se complica, vos lo sabés muy bien. Y esto es algo importante para que el deporte mercedino lleve a cabo esta importante prueba a nombre de Chupareta Limonta. Así que muchas gracias a la comisión del atletismo, a Julio Cámpora, y bueno, por supuesto a vos que siempre estás con nosotros. Gracias, Carlos. Otra institución, en este caso la organización de un evento. Ahora una institución que está haciendo refacciones, que tiene que apostar algunas cosas más, que todavía, la verdad que nos sentimos orgullosos de ver el estado que está, el estadio de nuestra liga mercedina de fútbol. Así que, bueno, la persona del presidente le vamos a hacer una entrega que va destinada seguramente a mejoras en la misma sede, la iluminación que andaban con bastante problemas y algunas cosas más. Bueno, agradecer al intendente a usted, a Julio Cámpora, por esta ayuda, que no es la única, porque sabemos que a lo largo de los últimos dos años y medio, tres años que uno está en la gestión, que realmente distintas áreas municipales han colaborado y siguen colaborando, Salomón, López, realmente agradecerlo. Que también la municipalidad, por ahí por la profesión que uno tiene, no confundir las cosas, que muchas veces uno está criticando en algunas situaciones que por ahí no están bien a nuestro juicio, eso no nos ha condicionado exactamente. Así que, bueno, agradecerles y, bueno, siempre decirles que esto tiene que ver con el trabajo de los clubes. Lo comentaba yo con Diego, que la liga actualmente tiene 2.450 jugadores infantos, juveniles fichados, que organizamos de 58 a 62 partidos por fin de semana, que tenemos 600 jugadores entre primeras y reservas. Realmente todo un trabajo importante y estas ayudas son interesantes para nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Qué te va? Julio, chico. Bueno, y lo último. Julio, le haces vos a Chichu, que tiene que ver con esfuerzo y expectativas de futuro. Sí, este es un aporte que se le brinda a un jugador de fútbol a través del papá, que está haciendo un esfuerzo muy grande para llegar, bueno, a conquistar los deseos y las ilusiones que uno tiene para llegar al primer nivel. Bueno, es un acompañamiento que le brinda el municipio para que de a poquito pueda seguir escalando y llegar a estar presente, ojalá, en alguno de los equipos de primera en nuestro país. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias.